Mmm, delicioso. Bien, Tito. Pa' con apetito. Veo que ya se te pasó lo opa. Así es, Don Gil. A ver, mamita, apúrate con el tamal, ya. No, Tito, a mí tú no me presiones. Encima que uno se preocupa por él, mira cómo se pone. Tranquila. Bueno, Tito. Parece que ya agotaste todo lo que tenías dentro, ¿no? Así es, Jimmy. Todo se fue por el desagüe. Soy un hombre nuevo. No, no, pey. Yo me refería a tus problemas, a tus traumas psicológicos. Por eso mismo, todo se fue por el water. Un buen caquetá y asunto resuelto. ¿Pero qué necesidad es ser tan explícito? Yo que me iba a comer un pedazo de tamal en ese momento. Pero bueno, así lo queremos. Le da un toque pintonezco a la familia, ¿sí? La verdad, sí. Hay que admitirlo. Preferimos verte así que todo apagado y pasmado. A cada quien se le quiere y se le acepta como es. Gracias, Charito. Gracias, Yuli. Nunca más voy a dudar de su cariño. Ustedes... Ustedes son mi única familia. Ah, la paltea, hermano. No, no, hermano. Estás sensible, güey. Ven, a la paltea, ven. Unámonos en un abrazo. ¡Ah, se la creyeron! ¿Tonto, te das cuenta? ¿Uno que quieres tenerte un abrazo, amigo, fraterno? Ah, ni falta que me haces. Qué bueno verte tan feliz. ¿Y a qué se debe ese milagro? Se dice el milagro, pero no la salta. ¡Hola! ¡Llegamos! ¡Ay, ay, ay! Ahora saltas. Bueno, bueno, bueno. La chamba nos llama. Lo mueves. Lo mueves. Listo, compadre. La ruta nos espera. Aguanta, compadre. Me estoy pidiendo. Dale, nos vamos con confianza. Yo te espero. Amiga, ya fue. ¡Tenemos que trabajar, amiga! ¡Ay, vamos ya, pues! ¡No, ya, ya! Ya, un ratito, pues. Es que no nos vamos a ver en todo el día. Sí, nos vamos a extrañar. ¡Sí, amiga! Ya, silencio, silencio. Unas chelas. ¡Qué feche! ¡Eso! Ahora sí, ahora sí. Una chelita, ¿no? Oye, compadre, pero ¿y la ruta? ¡Ya vengo ustedes, pues! ¡Sí, pues! ¡Vamos! 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 ¿Ustedes no creen en el amor? ¡Vamos! 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 ¡Ah! ¿Cómo cuánta vamos? ¡Oh! ¡Ni idea! Ya dejé de contar. ¿Y estos tortos los que no regresan todavía? Oye, sí. Deben estar chambeando full. Uh, seguro. ¡Por favor, que chambeando! ¡Ni de bailando! ¡Un carinete, pues! Bueno, caballero, a seguir esperando, ¿no? Sí, pues. Mejor para nosotros. ¿Se me está mandando o lo dice por la chela? Ay, qué rica la chela. ¿Lo dice por mí? ¿O por la cerveza? Sí, muy rica. Buenaza. Ay, de hecho. Lo dice por mí. Ay, de hecho. Lo dice por mí. ¡Besos! 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 ¡No se diga más! ¡Bravo! Bueno, creo que ya vamos. Sí, sí, sí. Vamos yendo. Vamos yendo. ¡Besos! 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 ¡Rojo! ¡Ya está en verde hoy! ¡Vamos! ¡Una vez! ¡Ya, ya! ¡Verde, verde! ¡Sí, sí, sí! ¡Vamos, vamos! ¡Tranquilo, tranquilo! Te quiero y te amo más y más Te quiero y te amo de verdad ¡Ajá! ¡Ya estamos completos! ¡Ay, ay, ay! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Vamos, vamos! Te quiero más, te quiero más Te amo 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 Te amo como ninguna otra mujer Dichoso me siento al verte siempre feliz Llegaste tú a mi vida, mi gran amor Oh amor, oh amor, mi amor Te quiero y te amo más y más Te quiero y te amo de verdad Los días despiertan mi ansiedad Venerte para siempre y estar junto a ti Te quiero más, te quiero más Te quiero más, te quiero más Uy, Veda, tienes un peligro Ya, su turno Sí, me manda, ¿ustedes pa' cuándo? ¿Oy qué? ¡Oye! ¡Oye, oye, oye, oye! Oye, yo decía su turno de chambear, por si acaso ¿Qué está pasando aquí? No, no, no sé ya ¡Que ustedes, pues, que vienen todos amorosos, ve! ¿Qué, qué? ¿Y se contagiaron? Qué momento para más incómodo Pero, te gustó, ¿no? ¿A ti te gustó? Yo pregunté primero A la franca estuvo muy bueno, ¿eh? Ya sé, ya ¿Y a ti? ¿Tu respuesta? Me la guardo, pero Pero los ojos te delatan ¡Imposible! ¡Oye, ya, pues! ¡No comiencen con sus discusiones, Monses! Sí Ya la llevamos a chambear, ¿ah? Pero a chambear Ya habrá tiempo de hablar de nuestros sentimientos Sí Ya habrá tiempo Este Pero ¿Qué pasa, ah? ¿Frialdad de nuevo con lo bien que le estamos pasando? ¿Bien? Creyendo, ¿no? Chichica, no, no se hagan la dura con nosotros Que sabemos que somos irresistibles, por favor Sí, además, nosotros también estamos templados de ustedes Hace rato Esta es mi historia que se repite cada vez que vas a la visto O sea, ¿que se nos están mandando? Ah, no, 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 no exactamente O sea, les estamos diciendo que las extrañamos cuando no las vemos Y que disfrutamos de su compañía tanto como ustedes de la nuestra Pero sin compromiso O sea, compromiso laboral Claro, 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 laboral Le alquilamos la chancha a ustedes Venimos acá, nos tomamos unas chelitas Nos metemos un dancing y listo Amigos cariñosos Exactamente, sí, exactamente ¡Pues fuera acá hoy! Sí, 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 fuera acá ¿Qué pasa, qué pasa? Que no queremos nada con ustedes, P Pero, 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 ¿y con lo bonito que le hemos pasado hoy? Yo ya ni me acuerdo ya Uy, pero, ¿y mis sentimientos? Que ahorita es tarado, eh Ay, no le digas tarado a mi tarado, ah Pero entonces sí soy tu tarado ¿Y yo qué soy para ti, ah? Tú eres ¿Y esa cara temblada? Oh, ya, ya, ya O sea, es que ya me llegaron, ya Tú y yo Vamos a chambear Pero vamos a dejar a estos sonzos ¡Ven, Paco! ¡Ven, y el trato! ¡No hay trato! Así no es, ¿ah? Oye, compadre, ¿qué hacemos? ¿La seguimos? No, compadre, porque es exactamente lo que quieren ¿Pero qué hacemos? Nada, vamos a chupar y ahí vemos qué pasa Se botan ¿Cómo me vas ya con el P, P, P? Decí que tengo cara de templada y no sé qué más Ay, si es la verdad, P, mana Yo ya me cansé de fingir, ah No les des a giro, ah Porque después se creen y se botan Ellos también están templados, Chelita Nunca des nada por sentado A los hombres hay que tratarlos con indiferencia Eso no te lo voy a disculpar Ah, Ape Pero nosotras tenemos palabra Hemos hecho un trato Dijimos que le vamos a alquilar la chancha Hasta que arreglen el Carmelo Y eso vamos a hacer, ¿sí o no? Ape Tenemos palabra Y lo vamos a cumplir Pero hay que dejarnos llorando un ratito Después, venga, vamos Vamos a chambear La chela y la Elena Contento deben estar el Pepe y el Tito, ¿sí? Ay, qué bonito es el amor Contigo me quiero mover, mover, mover Cada vez que mueres Te mueres, te mueres Y me��, qué bonito es el por de mí No te need Programme echt que no te lees No te los or요 No te los do